¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe? Tu canal por internet. Empezamos una nueva jornada informativa y hay varias novedades antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado. El Banco Central de Reserva ayer compró 60 millones de dólares. El dólar cerró ayer en 2.65 según cifras que hemos podido conocer. Ya hay una cifra récord importante. El Banco Central de Reserva ya lleva comprando mucho más de lo que compró todo el año pasado. Así que a tener en cuenta esto. De otro lado, se dice que la rentabilidad de las empresas en nuestro país es situada al 24%. Estas son cifras sacadas por la Escuela de Gestión y Economía, Herens. Dicen que las 500 empresas privadas con mayores ingresos en el Perú obtuvieron una rentabilidad patrimonial promedio de 24% en el 2011. Muy bien. Estos son los datos importantes. También de otro lado hay que decir que el gobierno ha reconocido el riesgo de abastecimiento para el 2014. Y esto por el retraso que hay en la ampliación del gasoducto de camisea que dejará de producir aproximadamente 700 megavatios en centrales de Chilca. Y hay otra más, si mal no recuerdo. Muy bien. Ahora sí vamos a saludar al doctor Juan Manuel Salazar, el exjefe del área tributaria del estudio Lazo de Romaña, Gagliuf y Asociados. Viene a comentarnos un tema interesante a la luz de la reforma tributaria. No solo está la famosa nota 16 y el tema de la ilusión, sino también ahora se trata de que los servicios turísticos van a estar grabados con IGB. Y ha habido una crítica de parte del propio ministro de Economía diciéndole al presidente de Canatura, el señor Carlos Canales, con quien conversamos ayer en la radio, que no son ciertas las cifras, que no se van a perder 120 millones de dólares, que en realidad las empresas vienen al país por el tema de infraestructura, etc. Pero no por el IGB. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Hola Carolina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es complicado. A ver, un poco para hacer memoria de cómo se origina todo esto, habría que recordar todo lo que se ha avanzado en los últimos 20 años en materia de turismo, porque esta es una norma que se desarrolló desde el año 90. Originalmente, ¿cómo se origina? Bajo la perspectiva de que uno no se deben exportar impuestos, los paquetes turísticos, es decir, cuando uno le vende un paquete turístico a una persona no domiciliada, digamos, originalmente se grababa con IGB, lo cual encarecía con 18% el interior del servicio. El paquete turístico implicaba el alojamiento, la alimentación, en fin. Y cuál era la interpretación o la posición de la SUNAT en ese entonces, era que para que sea una exportación, digamos, esto tenía que ser consumido en el exterior, lo cual evidentemente no iba a suceder en un paquete turístico, porque Machu Picchu y las líneas de Nazca están en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, digamos, se avanzó mucho ya desde el momento en que se logró que los paquetes turísticos, la venta de paquetes turísticos, se consideren como una exportación de servicios, en la medida que sean vendidos a una persona no domiciliada, aún cuando sean consumidos en el país. Y eso que lograba, lograba que al ser una exportación, al igual que una exportación de bienes, no se cargue el IGB, el 18%, lo cual hacía más competitivo el precio del paquete. Y eso ha estado funcionando así por muchos años, hubo una ley en el gobierno de García, que ha venido funcionando muy bien, además permitía a los operadores turísticos recuperar como el crédito fiscal del IGB de las compras, porque al ser exportación yo tengo acumulado un IGB de compras, y lo permitía recuperar vía saldo a favor. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Dentro del marco de la reforma tributaria se da unas idas y venidas, porque primero sale un decreto legislativo 11.08, si mal no recuerdo, 11.05, que excluye a los paquetes turísticos del concepto de exportación, entonces se arma todo un bolondrón de críticas, el 11.19 los restituye, y luego el 11.25 los vuelve a incluir. Se regresa al estatus quo anterior, pero condiciona el beneficio o el hecho de que sea considerado como una exportación de servicios a los requisitos y condiciones que sean establecidos mediante reglamento. Y ahí es donde se inicia el problema, porque el 28 de agosto se publica un decreto supremo que establece toda la reclamentación para efectos que los operadores turísticos puedan calificar para efectos de este beneficio de que los paquetes sean considerados como exportación. y establece una serie de condiciones, requisitos que son muy restrictivos. Por ejemplo, uno de ellos, se establece un registro que ahorita ni siquiera está constituido y es un registro que según el reglamento tiene carácter constitutivo, eso quiere decir que para que la venta del paquete sea considerada exportación primero debe estar uno inscrito en el registro, el registro no existe, por lo tanto entre el 28 de agosto que está vigente la ley y hasta que este registro exista nadie sabe qué cosa sucede. La inscripción en el registro se da dos veces por año, en mayo y en noviembre, o sea que uno no sabe que si no se inscribió en mayo, qué cosa pasa en el interín hasta en noviembre. Perdóname, ¿quién ha hecho eso? Sabe Dios. Parece que esa persona, me va a disculpar el funcionario, con mayor respeto, no trabaja en el sector privado, ¿no? Así es. Hay que mirar las cosas. Como me decía bien un amigo, un ex funcionario de la SUNAT que ahora está en la cancha privada, me decía, ahora que estoy del otro lado, me doy cuenta de todas las cosas que hemos hecho pensando que todos son unos ladrones y sinvergüenzas, francamente. Eso es muy malo. Otra cosa, por ejemplo, que establece ese reglamento es que solo pueden registrarse aquellos que son buenos contribuyentes. Y eso parece muy bonito, pero para que una persona sea calificada como buen contribuyente, si bien la ley tiene determinados parámetros para calificar como buen contribuyente, es discrecional de la SUNAT nombrar a una persona buen contribuyente. Es decir, uno no puede... O sea, en realidad, doctor, esto está hecho para que no se aplique. Esto está hecho para que... nadie sabe cómo se va a aplicar. Para que todo el mundo pague impuestos. Para que todo el mundo pague impuestos. Entonces, digamos, ¿cuál es la sensación del gremio? ¿No es cierto? Es, primero, que aparentemente el Ministerio de Economía tiene esa sensación de que este es un sector muy informal. ¿No es cierto? Que es cierto, hay un gran sector informal. ¿No es cierto? Pero lamentablemente esta norma está metiendo dentro del mismo paquete a todos los formales, con lo cual lo que va a suceder es volver al Perú, un país poco competitivo en materia de turismo, porque ese 18% de los paquetes turísticos... O sea, ¿hay agencias informales? Sin duda. ¿Fuerte? O sea, ¿es fuerte el de vacío? Debe serlo como en todo, digamos... Como comercio, servicios, 10 servicios. Y además esto es solo... 50% de vacío, ¿no? Y además acá hay que diferenciar, estos son los paquetes turísticos. ¿Pero no hay forma, digo yo, de formalizar o de fiscalizar con mayor cuidado sin tratar de manudar el negocio y afectar a todos? Claro, es que esa es la pregunta, la prueba diabólica de siempre, ¿no? Porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, voy a apartar un poco del tema del turismo, pero las empresas formales que compran materias primas informales, por ejemplo, el caso emblemático de la chatarra, ¿no es cierto? Hay empresas muy formales, muy conocidas, que su materia prima principal es la chatarra de cobre o de acero, que compran a empresas formales, que tienen RUC dados por la SUNAT, que la SUNAT les ha verificado el domicilio, la SUNAT les ha dado comprobantes de pago, los ha autorizado a funcionar, y estas empresas formales consolidan toda la chatarra de los informales, de los chatarreros, le venden a las empresas y después de cuatro años se aparece la SUNAT en la empresa que compró, está formal, y les desconoce la compra. ¿Por qué? Porque la empresa que la compraron ya no existe. Entonces acá es un tema que, digamos, están renunciando a su obligación de fiscalizar al informal para atacar al formal. Es una política muy facilista. Es muy facilista. Doctor, ¿le pido una breve pausa? Nos vamos un segundito a la pausa, para el retornar quiero que también nos diga cómo va a funcionar esto, porque lo que decía ayer para los canales en la radio era que el efecto que iba a tener es para las empresas asumir una pérdida, dado que ya pactaron los precios, ya no les van a poder cobrar más a los clientes. Sí, volvemos entonces. ¡Gracias!